Hola, muy buenas. ¿Qué pasaría si en nuestro lugar de trabajo o una vez que hemos firmado un contrato de trabajo, ya sé que hay mucha gente que no se va a sentir identificada y que no van a ser receptores de este mensaje que ya lancé yo en este vídeo, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a pensar que todos los que vemos esto tienen trabajo. Bueno, un ejercicio de imaginación grande, pero vamos a hacerlo porque si no, no se entiende. Bueno, pues después de la entrevista de trabajo y firmar un contrato, decidimos que no vamos a cumplir con lo que hemos firmado porque nos viene mal. Vamos a poner un ejemplo, prueba empírica. Un señor que le contratan de repartidor de bollería y tiene que repartir una serie de calles y una serie de establecimientos. Bueno, pues cuando empieza a trabajar, de repente, él decide que la mitad de las calles por las que tiene que repartir no va a hacerlo porque se aleja mucho del centro y al final pilla atasco al volver a casa. Bueno, pues lo normal es que el jefe primero le eche la bronca y después, si insiste, pues le eche, le pulse. Bueno, esto no pasa, no sucede con los políticos. Al fin y al cabo, el presentarse a unas elecciones es como la entrevista de trabajo. No sucede. ¿Y por qué? Ah, pues porque ellos van por otro, campean por otro lado. Por ejemplo, con las pensiones, el señor Rajoy dijo en campaña y después de la campaña que no se tocarían, que era la línea roja que nunca se traspasaría, pero bueno, ya, por ejemplo, junto con otras muchísimas cosas, como todos ustedes saben, que han incumplido, pues ya en diciembre del año pasado ya la paga que tenían que dar a los pensionistas para ajustarlo con el IPC no se dio, se suprimió. Y también se pasó la edad de jubilación a los 67 años. Bueno, pues corre el rumor porque los diputados han recibido una nota en la que ya empiezan a pensar el pasar la edad de jubilación a mucho más adelante. O sea, que ya la gente no se va a jubilar a los 67, sino que se va a jubilar más tarde. Ya no tendremos queja, o mejor dicho, ya no podremos quejarnos si vamos a por el pan y resulta, o a por un bollo va a desayunar y resulta que no ha llegado. ¿Por qué? Pues porque el señor que reparte el bollo, los bollos, ya va a tener 78 años y va a tardar hora y media en ir desde la furgoneta donde baja la caja con los donos hasta la tienda de ultramarinos o la cafetería donde vamos a desayunar. Esto va a pasar así, por la atrosi, por el dolor de espalda, por estas cosas. Dijo Rajoy en campaña una cosa muy interesante. Dijo, persigo lograr una economía cada día más dinámica y competitiva, capaz de sostener un modelo de bienestar social avanzado y me comprometo con un futuro solidario en pensiones, en la sanidad, frente a la enfermedad, la vejez, el desempleo y la pobreza o la marginación social. La vejez y el desempleo, solidario con la vejez. Impresionante. Bueno, vamos a jubilarnos a los 143 años, como esto siga adelante. Pero oye, que luego todo tiene su lado positivo si lo quieres ver. Vamos a hablar hoy con un señor, él es escritor, al que le han encargado que repase y revise algunos de los cuentos infantiles más famosos. Van a ver ustedes cómo esta medida que ronda ya la cabeza de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, puede tener algo positivo. Hola, gracias por atendernos. Venga, rapidito que tengo que escribir. ¿Qué cuento está usted retocando? Pues estoy retocando el cuento de Caperucita, porque ahora con la edad de jubilación, como ha subido mucho, pues la abuela cuando llega el lomo a su casa para comérsela, pues está, no está. ¿Y eso? Bueno, pues porque ya le he dicho, como la edad de jubilación ha subido, pues aunque tiene 86 años, la abuela cuando llega el lomo está trabajando en la fábrica. Porque claro, como ha subido la edad, pues ahora le digo que para los niños es mejor, menos cruento, menos sangre, porque claro, la imagen de un lomo poniéndose a una señora mayor, pues es una barbaridad. Es mucho mejor. Bueno, visto así, lo de subir la edad de jubilación tiene alguna ventaja, menos traumas infantiles. Muchas gracias. De nada, ya, ¿no? Sí, sí. Y ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero antes voy a pedir un deseo. Voy a pedir un deseo porque es que lo deseo. Voy a pedir que aunque a nosotros nos retrasen la edad de jubilación y los años incluso que tenemos que haber cotizado para obtener el 100% de la jubilación, y aunque a nosotros nos retrasen esa edad de jubilación, por favor a los políticos que se la rebajen mucho para que se jubilen ya todos. ¡Gracias!